Estudiantes, docentes y profesionales en el campo de la química tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos con la Sociedad Estadounidense de Química, ente que además brindó algunas pautas y consejos a los asistentes sobre la publicación de artículos científicos. Son representantes de una organización científica, una de las más importantes del mundo, es la American Chemical Society. Hace dos años ellos se me habían acercado, me habían hablado de unos eventos que ellos llamaban ACS on Campus. Son eventos en donde se les dan pautas a las personas de cómo publicar de manera adecuada en una base de revistas muy importante que es el de la American Chemical Society. Y mucho de lo que se trata es de trabajar hacia la misión de la ACS, que es mejorar la vida de las personas a través del poder enriquecedor de la química. Quienes asistieron al evento tuvieron la oportunidad no sólo de adquirir herramientas para la publicación de artículos académicos, sino también para conocer qué hacer y qué no hacer en una revisión de pares, cómo generar redes de contactos y cómo enfrentar los retos del mercado laboral. Entre los participantes estuvo la estudiante del tercer año de química, Ariel Fernández. Para nosotros como estudiantes es una actividad muy, muy importante, porque el hecho de tener un contacto internacional a nivel de ciencia y a nivel de comunicación es algo que a nosotros nos hace ampliar nuestras fronteras, por así decirlo. Cuando los estudiantes de nosotros van a los congresos en el exterior, llegan siempre con una mentalidad muy diferente a la que se van. Llegan con una mentalidad de compañerismo, de liderazgo, de unión. Todos los años la Sociedad Estadounidense de Química celebra numerosos congresos y talleres y edita varias revistas académicas muy prestigiosas en la rama de la química a nivel mundial.